47.000 madres de familia que viven solas y en condiciones vulnerables en Coahuila contarán con un seguro que beneficiará a sus hijos para que terminen sus estudios, informó el enlace de la Unidad de Coordinación de CEDESOL Federal. En un primer momento pensamos que puede involucrar alrededor de 47.000 madres que en el caso de Coahuila tenemos identificadas, que tengan un seguro para que en el caso lamentable de que fallecieran, sus hijos tengan aseguradas la educación hasta el nivel universitario. El apoyo irá entre 300 a 1.800 pesos. Y la jefa de familia que tiene que estar en estado de vulnerabilidad, en este caso pues ser madre soltera, viuda, separada, que tenga hijos de lo que son 0 a 23 años estudiando o en este caso lactando, pueden venir a lo que es la delegación con su copia de acta de nacimiento y su CUR para empezar lo que es el pre-registro, que es una beca que va dependiendo del grado escolar en que tenga el menor, que va de 300 pesos, que es preescolar hasta 1.850, que es lo que universidad para el menor. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.